Cuando a la novena de Cienfuegos le quedan pendientes tres juegos por efectuar con el equipo de Santispíritus los días 5 y 6 de enero, el enfrentamiento entre esas novenas está igualado a una victoria. Según los entendidos, los elefantes para poder clasificar entre los ocho mejores deben ganar al menos dos partidos frente a los vallos. Novena que junto a Granma lideran la tabla de posiciones y ostenta uno de los mejores cuerpos lanzadores del torneo. Ahora muchos seguidores de los elefantes dicen, esos dos juegos que nos hace falta los perdimos ganándolos en el octavo o noveno episodio, por errores de la defensa, la falta de un batazo oportuno o por boletos de los lanzadores nuestros, por cierto que son bastantes, o mucho tiempo en el Monte Cruz. Lo cierto es que para el manager de Cienfuegos ha sido un dolor de cabeza establecer un cuerpo abridor y relevista. Los Cienfuegos perdieron los enfrentamientos particulares con las Tunas, Granma y Mayaveque, y al resto de los equipos le ganaron la subserie particular, no obstante, los Cienfuegos todavía no están clasificados. En la gira por el occidente, la última semana frente a Mayaveque y Artemisa, ganaron tres de los cinco partidos, aunque la ofensiva respondió no fue arrolladora como en la primera etapa. Es verdad que ese ritmo es difícil de mantener, pero ante las vulnerabilidades de Cienfuegos, todo el peso de la victoria azureña recae sobre ellos. Soy de los que confía que los elefantes estarán en la próxima etapa, pero a sabiendas que los play-offs son juegos de mucha presión, y para un cuerpo de lanzadores con tanta incertidumbre tendrán que pulirla muy bien para estar entre los cuatro finalistas, que es lo que espera su afición. Desde Cienfuegos, Primitivo González, Sistema Informativo de la Tradición Cubana.